Este anciano fue atacado por unos bandidos que querían quitarle todo lo que tenía. Y de repente, apareció un lobo, y lo que ocurrió a continuación fue increíble. David tarareaba de alegría mientras conducía por la tranquila y nevada carretera de Taiga. Se dirigía a una cabaña pequeña y destartalada, profundamente escondida en el corazón del bosque. Había sido su refugio desde que su amada esposa Natalia había muerto hacía tres años. La acogedora cabaña de troncos le proporcionaba una apacible soledad frente a la dureza del mundo. Pero cuando David se acercaba al desvío, notó algo extraño. Justo en medio de la carretera había un montón de troncos inclinados que bloqueaban el camino. Los ojos del anciano se entrecerraron. No eran árboles caídos, porque los cortes parecían demasiado ordenados y deliberados. Se sintió un poco incómodo, pero no tenía elección. Así que aminoró la marcha, con el pie sobre el freno, y agarró el volante con los nudillos blancos. Un millón de pensamientos pasaron por su cabeza. Aquí hay bandidos. Podía sentirlo. La Taiga, con sus rincones humildes y sus aldeas remotas, no solo era un lugar para escapar de los problemas, sino también un refugio para criminales y gente cruel que se cebaba con los débiles y los desafortunados. Pronto, un hombre corpulento, con el rostro oculto tras una barba desgreñada, salió de detrás de los árboles, con un hacha de aspecto ominoso en la mano. Le seguían otros dos hombres con rifles. David se dio cuenta enseguida de quiénes eran. Eran bandidos. Siempre acechaban en estos bosques. Eran lobos con forma humana, esperando al desafortunado viajero para hacerle caer en una trampa. David se desabrochó con cuidado el cinturón de seguridad y echó mano al viejo rifle de caza escondido detrás del asiento del conductor. Era una reliquia de su pasado. Un fiel compañero en las duras tierras salvajes. Pero antes de que el anciano pudiera reaccionar, dos bandidos apuntaron a David, lanzándose a la velocidad del rayo. Era imposible escapar ya que el tronco bloqueaba el camino. Ahora los bandidos apuntaban con sus armas al coche. No podía coger su vieja pistola sin recibir un tiro en la frente. Es imposible. Por primera vez en mucho tiempo, David sintió miedo. Pero al mismo tiempo, sintió otra emoción. Una chispa de rebeldía, como siempre la había llamado su difunta esposa. Era un hombre testarudo y siempre se había negado a rendirse tan fácilmente. David permaneció inmóvil mientras el bandido del hacha se acercaba a él. Lo miró fijamente y le preguntó con voz tranquila y firme qué quería. El bandido soltó una carcajada ronca y rosca que resonó en el silencioso paisaje. David se dio cuenta de que estaba en desventaja y en inferioridad. Pero se negó a ser tímido. No dejaría que aquellos bandidos le robaran toda su vida. Ni su coche, ni siquiera el reloj que le había regalado su difunta esposa. Se enfrentaría a ellos, aunque eso significara la muerte. David se mantuvo firme. Su mirada era decidida. Les dijo que le dejaran en paz porque no tenía nada para ellos. El jefe de los bandidos soltó una carcajada ronca. ¿No tienes nada para nosotros? Se burló. Le dijo al anciano que tenía un coche muy bonito y que estaba seguro de que sus bolsillos estarían repletos de dinero. Todo lo que necesitaban era que el viejo les diera todo. Y ellos le darían una muerte indolora de este mundo. Mientras el bandido hablaba, sopesó el hacha que tenía en las manos. La hoja brillaba bajo los rayos del atardecer. La mano de David se apretó contra el volante. Sabía que no podía huir de aquellos hombres ni luchar contra ellos, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Era un hombre de taiga, tan rudo e inflexible como esta tierra. Y no iba a permitir que estos bandidos le derrotaran sin luchar. Cuando los bandidos se dieron cuenta de que el viejo era testarudo, no perdieron el tiempo. Rompieron la ventanilla del coche y lo sacaron de un tirón con una fuerza brutal, arrojándolo al frío y nevado suelo. El anciano se arrugó de dolor, sintiendo el agudo tajo de la nieve en la cara. Al mirar a aquellos hombres se dio cuenta de que no eran simples bandidos y de que sus instintos no le habían engañado. De hecho, estos criminales eran fugitivos recientes de un remoto campo de prisioneros en las profundidades de la tundra helada. Las duras condiciones de la prisión los habían convertido en hombres despiadados, sin un ápice de simpatía. La vida de un anciano no significaba nada para ellos. Los bandidos arrastraron a David por la nieve y lo golpearon brutalmente. Cada golpe dolía salvajemente a David, pero permanecía inquebrantable. Después de molerlo a palos, los bandidos le exigieron que les diera las llaves del camión. Su plan era utilizar el camión del anciano para escapar de Taiga. Aunque consiguieron escapar de la prisión, sabían que la patrulla no tardaría en ir tras ellos. Sin embargo, el anciano no iba a ceder ante estos criminales y convertirse en un peón en su huida. Había vivido en el duro entorno de Taiga durante muchos años. Conocía esta tierra como la palma de su mano. Conocía sus peligros y sabía cómo salir de esta situación. En un momento de rapidez mental, David ideó un astuto plan. Les dijo a los bandidos que su coche no arrancaba debido al frío extremo. Preocupado, dijo que necesitaba meterse debajo del coche para comprobar el motor. Los bandidos, ansiosos por hacerse con un vehículo de huida que funcionara, accedieron a regañadientes. Los bandidos permanecieron alerta, pero no por mucho tiempo. Tuvieron suerte. Vieron varios paquetes de cigarrillos tirados delante del coche. Inmediatamente se lanzaron a por los cigarrillos, compartiéndolos y fumando alegremente, saboreando el sabor de la libertad. Algo inalcanzable en la cárcel. Pero no tenían ni idea de lo que David se traía entre manos. Conocía su coche como la palma de su mano y utilizaba ese conocimiento, trabajando con dedos ágiles y una mente concentrada. Desconectó rápidamente el contacto del coche. Desde el interior, mientras los bandidos disfrutaban de sus cigarrillos saqueados. El anciano desactivó la conexión entre la llave de contacto y el motor, completando el engaño. El anciano se alejó en silencio, aprovechando la falta de atención de los bandidos. Mientras el humo de sus cigarrillos ondeaba en el aire frío, David se escabulló sin ser visto. Los bandidos estaban tan absortos en su placer que no se dieron cuenta de la desaparición del viejo. No podían imaginar que el viejo al que habían apaleado tendría el valor suficiente para escabullirse delante de sus narices. El coche no arrancaba. El viejo había sido más astuto que ellos. Dando la vuelta a la situación cuando parecía no tener ninguna posibilidad. Los bandidos se pusieron furiosos. Buscaron cuidadosamente al anciano por el terreno cubierto de nieve. Ahora, era una cuestión de principios. Tenían que encontrar al viejo y acabar con él de una vez por todas. Mientras tanto, David corría por el paisaje nevado. Su viejo corazón latía frenéticamente en su pecho. Hacía años que no corría así. Sobre todo con este frío extremo. Pero necesitaba darse prisa y llegar a un lugar seguro. Antes de que los bandidos lo alcanzaran. De hecho, podía oírlos persiguiéndole con sus botas crujiendo sobre el hielo. David sabía ahora que no podría huir de ellos por mucho tiempo. Aunque tuviera 20 minutos de ventaja. Era demasiado viejo. Y su envejecido cuerpo luchaba por seguir el ritmo del aire helado. Le temblaban las piernas. Para colmo, había sido brutalmente golpeado por unos delincuentes. Pero David sabía que la taiga, con sus altos árboles, tenía muchos escondites. Y estaba decidido a encontrar uno. Tropezando en la nieve, David se fijó en un árbol alto cuyas ramas se extendían hacia arriba como dedos esqueléticos. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, empezó a trepar por el árbol. Aunque su viejo cuerpo protestaba, el anciano no se detuvo hasta alcanzar la copa del árbol. Era una cuestión de vida o muerte. Los bandidos se acercaron. Sus ojos escudriñaban cuidadosamente la taiga en busca de cualquier señal del astuto anciano. Sabían que no podía haber ido muy lejos. Parecería que aún era un anciano. Pero David estaba en lo alto de un árbol, agarrado a una rama robusta, esperando en silencio. Pronto, los bandidos llegaron a la base del árbol. Mirando cautelosamente a su alrededor, David contuvo la respiración. Y había tal silencio en todas partes que parecía que la propia taiga también contenía la respiración. Los únicos sonidos eran el lejano susurro de las hojas y el chirrido amortiguado de las botas de los bandidos. Al parecer, los criminales no pudieron encontrar al anciano. Así que tuvieron que detenerse bajo un árbol y decidir qué hacer a continuación. Pero la suerte de David dio un giro inesperado. Un pequeño pájaro revoloteó a su lado. El pájaro, que no sospechaba nada, obviamente no comprendía la tensión de la situación y siguió revoloteando cerca del anciano con sus delicadas alas. David ignoró al pájaro. El pájaro empezó a sentir curiosidad por el hombre. Y entonces, se le escapó un gemido a David mientras luchaba por agarrarse a una rama. Los bandidos, que estaban justo en la base del árbol, oyeron el sonido. Volvieron su atención hacia arriba, preguntándose de dónde procedía el ruido. David estaba muerto de miedo, pero el pájaro estaba cada vez más excitado. El pájaro siguió atacando y picoteando la cara de David mientras el anciano intentaba ahuyentar al molesto pájaro. Sin embargo, perdió el agarre de la rama y cayó del árbol. David aterrizó en el suelo nevado con un crujido aterrador, habiéndose torcido claramente el tobillo. Pero ese no era el principal problema. El problema era que se desplomó a los pies de los bandidos, gimiendo y rodando sobre su espalda, agarrándose el costado donde el impacto de la caída le había golpeado con fuerza. Hizo que los bandidos creyeran lo que veían. El que buscaban había caído justo delante de ellos, vulnerable e indefenso, y ahora tenía que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Los bandidos se rieron tan fuerte que parecía que se les revolvía el estómago. Uno le dio una palmada en el hombro a otro y señaló a David, pensando que se estaba haciendo el astuto. Pero detrás de su risa se escondía la rabia. La astucia de David había inutilizado su camión, desbaratando su plan de huida. Los bandidos le dijeron a David que pagaría por su estupidez. Uno de ellos sacó una pistola de la cintura. Era la misma arma que le habían quitado al guardia durante la audaz fuga. Al ver la pistola, David se estremeció. Sin embargo, el destino le deparó un giro inesperado. Justo cuando el dedo del bandido apretaba el gatillo, un nuevo sonido cortó el tenso silencio y unos haces de luz danzaron a su alrededor. Perros. Uno de los bandidos se acercó corriendo y les dijo que se acercaba una patrulla de la prisión. El pánico brilló en los ojos de los bandidos. Su huida, cuidadosamente planeada, amenazaba con derrumbarse en cuestión de segundos. Había una posibilidad real de que los atraparan y los devolvieran a prisión para el resto de sus vidas. A medida que la patrulla se acercaba, los bandidos se vieron atrapados entre el diablo y el frío. Solo tenían dos opciones reales. Huir y arriesgarse a la despiadada persecución de la patrulla o quedarse y afrontar las consecuencias de sus actos criminales. David yacía allí, maltrecho y cansado, contento de que lo fueran a rescatar. Pero ocurrió lo contrario. Cuando los gritos lejanos de la patrulla se hicieron más fuertes, el bandido más grande agarró a David y le dijo que se iba con ellos. Los bandidos, furiosos y rudos, arrastraron a David por el bosque como si fuera un saco de patatas. Tenía un dolor persistente en las costillas y le dolía la cabeza. Los bandidos no podían matarlo sin hacer un desastre, y dejarlo atrás era arriesgado con la patrulla acercándose. Así que lo arrastraron más y más adentro en el oscuro bosque. Sus ojos se movían de un lado a otro y sus orejas se agitaban como conejos asustados. Las luces de la patrulla, como ojos furiosos, parecían seguirles a todas partes. Cada crujido de una rama y cada suspiro del viento provocaban escalofríos en la espalda de David. Cuando la oscuridad se tragó el bosque, llegaron a un lugar desagradable con rocas afiladas, arbustos enmarañados y pendientes resbaladizas. Apretando los dientes, David lanzó una advertencia. Les advirtió que esta parte del bosque era peligrosa. Pero los bandidos no le hicieron caso. Siguieron arrastrándole, interesados únicamente en escapar de la patrulla. Pronto, llegaron a un arroyo que cruzaba la taiga. El agua helada mordía las heridas de David. Al cruzar el arroyo, los bandidos estaban seguros de haberse separado de sus perseguidores. Ahora podían concentrarse plenamente en el anciano. Los bandidos tiraron a David al suelo y empezaron a golpearle con dureza. Le llovían golpes, cada uno tan fuerte como un martillazo. Lentamente, uno de ellos sacó un pequeño cuchillo. En realidad era una cuchara afilada, pero el anciano estaba seguro de que serviría. Pero antes de que pudiera apuñalar, ocurrió algo espantoso. Un aullido desgarrador rasgó el silencio de la noche. Un lobo feroz, con los ojos ardientes como ascuas, saltó de la oscuridad. Saltó hacia el bandido más cercano, clavándole los dientes en el brazo. El aire se llenó de gruñidos y chasquidos cuando el lobo se aferró a su presa. El gran bandido chilló y sacó su pistola asustado, disparando al lobo. El disparo resonó, pero la bala no pareció dañar al lobo. Gruñendo desafiante, el lobo masticó la garganta del bandido de un rápido mordisco. El hombre se desplomó delante de David. El otro bandido disparó al lobo y esta vez gritó de dolor. Pero el lobo no retrocedió. Se abalanzó sobre el bandido y le rolló el brazo. El tercer bandido levantó su arma y disparó al lobo. No sin antes llevarse por delante a los dos bandidos. Inmediatamente los otros dos lobos se lanzaron sobre los bandidos restantes. Dos de ellos fueron inmediatamente mutilados. Los dos bandidos restantes corrieron hacia el arroyo más cercano con el horror en sus rostros. Pero ya era demasiado tarde. Una patrulla, atraída por el sonido de los disparos, salió corriendo hacia el lugar. Apuntaron con luces y pistolas a los criminales supervivientes, atrapados entre colmillos y balas. Los bandidos no tenían a dónde huir. Finalmente, David fue rescatado. Allí tumbado, vio cómo los lobos devoraban a los cuatro bandidos que querían matarle y cómo los guardias de la prisión se llevaban a los otros dos. Mientras la patrulla socorría a David, su mirada permanecía fija en el lobo muerto. Yacía junto al arroyo, sangrando lentamente. Con manos temblorosas, David cavó una tumba en la nieve. Sus lágrimas se mezclaron con el aire helado. Levantó con cuidado el cuerpo del lobo y lo depositó en la tumba. Prometió que nunca olvidaría el sacrificio del lobo, que se atrevió a desafiar el miedo para salvarle. El anciano continuó su camino hacia la cabaña, pero los recuerdos de aquel día le acompañaron para siempre. El aire frío de Taiga parecía diferente ahora, recordándole la lealtad y la pérdida. A pesar de la tristeza que sentía, estaba agradecido de estar vivo, gracias al valiente lobo. Era algo bueno a lo que aferrarse. Los bandidos, por su parte, se encontraban de nuevo en prisión, encerrados entre barrotes de acero. Su plan había fracasado y ahora les esperaba la cruda realidad. La Taiga no les traía buenos recuerdos. Sólo el recuerdo de sus errores. Esta historia de un anciano, unos bandidos y un lobo, es una historia de giros inesperados del destino y del fuerte vínculo de la lealtad, incluso en tiempos difíciles.